Para ti hija leña Para ti hija leña, para ti, para ti santiaguera Quiero cantarte y tenerte, para entrar pronto en detalles Quiero cantarte y tenerte, para entrar pronto en detalles Porque no me gusta verte, reambulando por las calles Porque no me gusta verte, reambulando por las calles Para ti hija leña, para ti, para ti santiaguera Para ti hija leña, para ti, para ti santiaguera Para ti hija leña, para ti, para ti santiaguera Para ti hija leña, para ti, para ti santiaguera Una dama tan bonita, eres tu idolatría Una dama tan bonita, eres tu idolatría Cuando me miras me invita, venga mi caneña mía Cuando me miras me invita, venga mi caneña mía Para ti hija leña, para ti, para ti santiaguera Para ti hija leña, para ti santiaguera Para ti mi caleña, para ti, para ti santiaguera Para ti mi caleña, para ti, para ti santiaguera Del Valle La Soberana, la más linda del jardín Del Valle La Soberana, la más linda del jardín Caleña, caleña mía, mi canción es para ti Caleña, caleña mía, mi canción es para ti Te lo dice Quique Música Para ti mi caleña, para ti, para ti santiaguera Para ti mi caleña, para ti, para ti santiaguera Para ti mi calentia, para ti, para ti santiaguera Para ti mi calentia, para ti, para ti santiaguera Hay una que le intenta, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Y por eso por rezar, se expirame en su María Y por eso por rezar, se expirame en su María Bayuna es una verdad, mujer de la vida mía Me gustan tus ojos negros, me gusta tu piel morena Me gustan tus ojos negros, me gusta tu piel morena Tú me traes el recuerdo, de una negra en Cartagena Tú me traes el recuerdo, de una negra en Cartagena No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte En esta mi serenata, Bayuna quiero decirte Que tú eres un angelito, que en este valle naciste Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Bayuna te cantaré, de ti yo me enamoré Y por eso por rezar, se expirame en su María Y por eso por rezar, se expirame en su María Bayuna es una verdad, mujer de la vida mía Tú le robaste al Cauca, los encantos de ese río Tú le robaste al Cauca, los encantos de ese río Y a aquellos cañaverales, las mieles de su plantío Y a aquellos cañaverales, las mieles de su plantío No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte No encuentro palabras gratas, Bayuna pa' describirte En esta misericordia, Bayuna quiero decirte Que tú eres un angelito, que en este valle naciste Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Para Cali, el sabor de la caña, chumba Bayuna que linda estás, a ti te voy a cantar Baila Bayuna, como ninguna goza Bayuna En la plaza de Caicedo, Bayuna vas a bailar Baila Bayuna, como ninguna goza Bayuna Del popular a la vela, este ritmo gozarás Baila Bayuna, como ninguna goza Bayuna Del peñón a la ribera, el paso tú marcarás Baila Bayuna, como ninguna goza Bayuna Y en la feria de la caña, Bayuna tú bailarás Bayuna, juega Cati Aja 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 Cuando la luna plateaba el valle, te vi llegando, te vi llegando Tu pollerita tan floreadita, revoloteando, revoloteando Y yo que estaba tan solo y triste, desesperando, desesperando Me fui caleña de tus encantos, enamorando, enamorando Enamorando, enamorando, caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando, te fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando, caleña mía Enamorando, enamorando El valle entero nos vio juntitos, embelezados, embelezados Luna y Lucero nos contemplaban, enamorados, enamorados Todo empezó sin querer queriendo Y que ha pasado, y que ha pasado De tus amores que de caleña Aprisionado, aprisionado Aprisionado, aprisionado Caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando Me fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Caleña, caleña mía Cuando tú venías llegando Te fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía Enamorando, enamorando Me fui sin querer queriendo Enamorando, enamorando Caleña de tus encantos Enamorando, enamorando Caleña, caleña mía El beso que ayer me diste, Caleña, lo estoy saboreando Cierro los ojos y pienso, Caleña, que este estoy besando Y solo puedo decirte, que te estoy necesitando Y con todos esos besos, Caleña, me robaste el alma Tengo que volver a verte, para seguirte besando Y así beberme la miel, que tiene en tus dulces labios Vaya que rico, sabrosito ¡Uy! La gran banda, Caleña El beso que ayer me diste, Caleña, lo estoy saboreando Cierro los ojos y pienso, Caleña, que este estoy besando Y solo puedo decirte, que te estoy necesitando Y con todos esos besos, Caleña, me robaste el alma Tengo que volver a verte, para seguirte besando Y así beberme la miel, que tiene en tus dulces labios Me voy, me voy, para Cali, me voy Me voy con la Caleña de mi amor Óyeme, Caleña mía, no puedo vivir sin verte Desde que probé tu beso, se cambió toda mi suerte Me voy, me voy, para Cali, me voy Me voy con la Caleña de mi amor Este es un hit para todos los Caleños Me voy, me voy, para Cali, me voy Me voy con la Caleña de mi amor Quiero ser tu único dueño Quiero ser tu único dueño Y me des todos tus besos Y en el frío de la noche Hasta moriré en mis sueños, Caleña Me voy, me voy, para Cali, me voy Me voy con la Caleña de mi amor Esto si es sabroso, caray Este es tu ritmo, Cali Escucha esto, Armando Pérez De la Fuente de la Salsa Y dice Cali, 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 bendito ¿Qué? Tu río se va a secar Ya no brujes la corriente En el centro de la ciudad Cali, Cali, bendito Tu río se va a secar Ya no hay azúcar, panela Y hasta no se va a acabar, tú ves Cali, Cali, bendito Tu río se va a secar Venga, Caleñita Ahora que llegó la tarde Que la pone a guarachar Cali, Cali, bendito Tu río se va a secar Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito Bendito, bendito ¿Qué te dice? Bendito, no me ves tú Bendito, Cali, Cali, bendito, tu río se va a secar Ya no pruebe la corriente ahora en el centro de mi ciudad Cali, Cali, bendito, tu río se va a secar Tu río se va a secar Para ti, Caliñita, te lo dice el general Un río se va a secar No, no pruebe la corriente Un río se va a secar Mi ciudad Un río se va a secar Vamos a darse a centrar arbolitos y patatos Vamos si lo es, vamos A sembrar arbolitos en nuestra tierra Cali, Cali, bendito, tu río se va a secar Cali, Cali, bendito, tu río se va a secar Un río se va a secar Se va a secar Un río 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 se va a secar Bonito Cumbia, cumbia colombiana A la loma de la cruz A todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Adorar las cruces A la loma de la cruz Van los cristianos Unos cumplen penitencia Subiéndola sin zapatos Otros que van de rodillas Y al subir llegan sangrando Hay quien dice que la fe La demuestran ayunando Otros que van a la misa Y suben la loma en carro A la loma de la cruz A todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Adorar las cruces A la loma de la cruz Van los cristianos Suavecito Mueve la pollera mami A la loma de la cruz Va todo el mundo A la loma de la cruz Van todo el año A la loma de la cruz Adorar las cruces A la loma de la cruz El 3 de mayo Ahora sí Marcando el paso Pasito para allá Pasito para acá Pasito para acá Pasito para allá Ya van aprendiendo No se me queden pegados Chas Me decía que no podía Así Cumbia 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 colombiana Cumbia colombiana Cumbia hearse diferentes Mira don A la loma de la cruz a la loma de la cruz Cumbia Ya lo voy a decir 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 En una noche de feria Ya lo voy a decir Ya lo voy a decir Cali es Cali Y lo demás Y lo demás Huele a la paloma Huele a paloma Y dile que la quiero Rico Jipa Cali es cali, si lo demás es loma Cali es cali, si lo demás es loma Y de nuevo Hugo Molinares hizo que ¡Suscríbete! 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 ¡Cumbia! ¡Para gozaderas! Música Tantas caleñas tan lindas que hay y yo no sé a quien mirar Tantas boquitas para besar y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Música Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Música Las caleñas son como las flores que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Ellas nunca entregan sus amores que no están correspondidas Música Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violetas Las bonitas son como gardenias Las hermosas son como las rosas Las negritas son una rincura Las cortitas son una bronzura Las flaquitas son una cintura Las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores Así dan amor como violetas Las caleñas son como gardenias Las sencillas son como las rosas Música 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 Cali es Cali Lo demás es Loma Marcando el paso Música Con las mujeres de Cali me voy a gozar Yo me voy a gozar, me voy a bailar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Palo palomino, yo quiero guarachar Música 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 Con las mujeres de Cali me voy a gozar Que bien se baila y que bien se gozar a mal Con las mujeres de Cali me voy a gozar En la campiña para guarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Me voy a gozar, me voy a guarachar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Que rico, que bueno Caleña, caleña linda, caleña de labios rojos Caleña de rizos negros Caleña de rizos negros del valle la soberana Caleña, caleña linda, caleña de labios rojos Caleña de rizos negros del valle la soberana De las flores seré la que siempre Dios reclama Linda caneñita, ya mi Dios te ama De las flores seré la que siempre Dios reclama Linda caneñita, ya mi Dios te ama Caleña, caleña linda Caleña, caleña de labios rojos Caleña de rizos negros del valle la soberana Caleña, caleña linda, caleña de labios rojos Caleña de rizos negros del valle la soberana Todo el rizcón de rizos negros del valle, la caleña de AZROS Caleña, caleña de mi verde cali Todo el rizcón de rizcón de rizos negros del valle De la cana, niñita, de mi verde Cali De la cana, niñita, de mi verde Cali Igual tú eres la belleza donde cantan los amores Tienes la gracia y la dulzura tropical Por eso, Caliñita, yo te canto mis canciones Cuando tú bailas con frenética emoción Y mueves sabrosito tu bonita cinturita Toda la gente va sintiendo admiración Por ser tú la más bella y adorable morelita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita Ay, mi linda Caliñita Porque tú eres bonita Ay, mi linda Caliñita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita Ay, mi linda Caliñita Porque tú eres bonita Mi linda Caliñita Mi linda Caliñita Siempre será La linda Morenita Linda Caliñita Caliñita sin igual Tú eres la belleza Donde cantan los amores Tienes la gracia y la dulzura tropical Por eso, Caliñita, yo te canto mis canciones Cuando tú bailas con frenética emoción Y mueves sabrosito tu bonita cinturita Toda la gente va sintiendo admiración Toda la gente va sintiendo admiración Por ser tú la más bella y adorable morelita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita Ay, mi linda Caliñita Porque tú eres bonita Ay, mi linda Caliñita Yo no te olvidaré jamás Y solo cantaré por ti Porque tú eres bonita Ay, mi linda Caliñita Porque tú eres bonita Ay, mi linda Caliñita Tú reinarás Mi linda Caliñita Siempre serás La linda Morenita Tú reinarás Mi linda Caliñita Siempre serás La linda Morenita Pasando la carretera Y pagando sobre el puente Allí tú vas a encontrar Alegría y buen ambiente Es el sitio popular Donde la gente amanece Y todos van a gozar Cuando la mañana aparece Todos llegan a mi Caliñita Todos llegan a mi Cali Se ponen a comenzar Y se acuerdan de huachito Pronto allí van a parar Y que ruptan a mi Caliñita Y que ruptan a mi Caliñita Que en el ahuelo, pachanguero Que se goza de verdad Me voy a gozar a Ganchito A Ganchito voy a rompear Que rumba, 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 rumba Que Ganchito Me voy a gozar a Ganchito A Ganchito voy a rompear Y en el carnaval yo voy a gozar Y en el carnaval yo quiero rompear Y me voy a gozar Y esto es a Juan Pachanga, el abuelo, el rey de Juancito Y viene mi bata Aquí está la ñoja A Juanchito A Juanchito A rumba, a la rumba buena A Juanchito Voy a lanzar con mi Modena A Juanchito Y si camino un poquito llega a Gapito A Juanchito Goza la rumba, la rumba hermanito A Juanchito Se está en el Cauca sigue Juanchito A Juanchito Qué bonito, qué bonito A Juanchito Por eso me voy a rumpiar a Juanchito A Juanchito Yo llego el amanecer A Juanchito Ya llego el anochecer Por la M Por la E Por la E Por la I Amélica 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 y aclama con tu apudón, América tierra firme, otra vez será campeón. América tiene garra, tiene fuerza para fútbol, y tiene velocidad para llegar siempre al gol. ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! ¡América! 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 ¡Campeón! 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 ¡Campe América tiene garra, tiene fuerza con fútbol Y tiene velocidad, para llegar siempre al gol ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! ¡América! ¡Campeón! Aquí abajo me la repito, pedal, tigurito, gordito, la pierna derecha, tensión, no va a cargar el regal marco ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el gol! ¡América! 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 ¡Ya no hay tiempo de llorar el malo de esta vez! ¡Suscríbete!